muy buenas chicos estamos ante el fin de playstation 4 sí estamos en su ciclo final pero no lo digo yo ya lo dije anteriormente vale ya lo dije en vídeos atrás hace unos meses quizás un año o dos también os trae un vídeo en la cual pusimos que cada consola de sony duraba seis años desde su salida hasta el final seis años pero qué pasa después de esos seis años pues que durante los cuatro siguientes va teniendo contenido pero de manera para abajo muy para abajo es decir en el séptimo año llegaría algo de contenido menos que en los años anteriores en el octavo año llegaría mucho menos que en el año anterior y en los últimos años estaría justamente abajo muy 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 poquito contenido ahí no veréis ningún fifa ningún pro ningún nba call of duty nada de eso vale eso olvidaros en esos dos últimos tres últimos años de cada consola cada generación siempre ha pasado mismo y hoy ha habido una serie de publicación vale ha publicado el propio vale presidente todopoderoso de sony vale ha puesto que ya está en su ciclo final playstation 4 y eso qué quiere decir que le queda poco tiempo cuánto le queda le queda un año cómo le queda un año le queda un año porque este año hace cinco que salió playstation 4 salió en 2013 en noviembre y en noviembre de este mismo año dentro de poquitos meses cumplirá cinco años qué quiere decir que le quedaría un año con lo cual está en la recta final al final de su ciclo qué pasaría después del sexto año pues como he dicho antes durante los dos primeros años tendrá contenido más o menos aceptable siempre y cuando siempre y cuando lo apoye todas las compañías y demás pero siempre va cuesta abajo pero muy cuesta abajo con lo cual el séptimo octavo año tendremos mucho menos contenido que lo que estamos teniendo actualmente de juegos y qué es lo que pasaría pues que va a salir una consola que consola playstation 5 la sucederá de playstation 4 cuando sale justamente está saliendo cada consola cada seis años que quiere decir que el año siguiente llegaría otros dicen que en el 2020 no 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 2020 nada el año que viene ya final noviembre diciembre llegaría playstation 5 cuando se va a presentar porque este año ha hecho de manera oficial que no se va a presentar ninguna consola en playstation vale en general la gama de playstation ni por todas líneas de sobremesas con lo cual será el próximo año que cuando se presente la playstation 5 ya hay rumores de más o menos como sería pero bueno de momento no queremos andar en esos rumores lo que sí va a ser es que se va a presentar el año que viene y saldrá también el año que viene a final y usted diréis porque ya ya cumple seis años lo está diciendo el propio jefe de sony vale presidente sony que le está diciendo que ya es el fin de la era fin del ciclo de playstation 4 y llegar a una nueva era que será playstation 5 y termina uno era empieza otra los primeros años de playstation 5 compartirá juegos vale me refiero se saldrán juegos por ejemplo como caos de ti saldrá caos de ti para playstation 4 y para playstation 5 pero eso será los dos primeros años máximo ya después olvidado de un caos de ti en playstation 4 olvidado de un fifa olvidado de ciertos juegos para playstation 4 ya playstation 5 eso ha pasado con la 3 con la 2 y con la 1 y seguirá pasando con la 5 con la 6 con la 7 vale siempre va haciendo así siempre así que no os preocupéis usted diréis vale yo es que me quiero comprar la playstation 4 estas navidades pues mira ahora está más barata que cuando salí evidentemente mucho más barata y hay juegos que lleguen próximamente si hay buenos juegos todavía os queda perfectamente un año y algo vale si os compréis al final de año todavía queda un año completo para que salgan muy buenos títulos muy buenos juegos y todo eso los que han salido hasta esta fecha muchísimos muy buenos títulos pero qué pasa después como comentante llegará contenido pero mucho menor encuesta abajo pero en picado sobre todo volcándose en las nuevas compañías porque las nuevas compañías sacarán juegos para playstation 5 algunos en la 4 ambas trabajarán en las dos pero principalmente en playstation 5 siempre ha pasado y pasará con lo cual se inaugura según la la con el comunicado que ha sacado hoy el presidente que el próximo año aunque no lo dice pero el próximo año para mí siempre ha dicho que el año que viene en 2019 en navidades playstation 5 será ya en tienda vale estará en tienda y cuando lo veremos después durante ese próximo año quizás a final de año podrán mostrar algo más información o algo pero así en físico que se pueda ver una feria y demás será en el próximo 3 el próximo año pero hasta entonces yo creo que no lo mostrarán nada y los próximos meses si lo sacan en mayo junio lo presentan pues a final de año tienen meses ya para fabricar en masa y tenerlas en todas las tiendas como sería pues no sabemos nada no vamos a especular lo que sí me gustaría que fuese vale dos puntos importantes que los menú fuesen más rápidos los menú de playstation 4 es muy lento cuando yo quiero acceder por ejemplo la lista de amigos tarda pero tela lo que tarda cuando yo quiero cambiar por ejemplo si tienes juego y al menos voy a hacer una invitación voy a cargar un chat no me vea lo que tarda en lo que tarda pero tela sobre todo el tema de ser amigo o del actor navegando por menú tarda muchísimo como puede ser que tarde tanto una consola actualmente no puede ser si tiene mucha potencia como que simplemente un tarde tanto es incomprensible es incomprensible por ejemplo el menú de anteriores consolas por ejemplo la playstation 3 iba mucho más rápido más o menos el tema de amigos tema de mensaje del actor de cambiar de juego le da el botón mucho más rápido pero es que en la 4 mucho más lento por lo menos no me pasa a mí no sé ustedes también y otra cosa a punto sería la tarjeta de red local o la tarjeta lam también por wifi que tiene la playstation 4 que es una verdadera mierda porque actualmente donde tengo conectado yo la consola vale yo la tengo conectada por cable por un plc me llega 180 megas como lo sabe lo hemos conectado a un portátil por cable y marca 180 en distintos tipos de pruebas 180 y ese mismo cable ahora el vd al ordenador conectarlo por cable lo conecto a la play y me marca ojo me marca 50 60 80 20 varía cada vez que hago un test me varía o más o menos hago un test ahora y un test a los dos segundos y me marca 20 megas más 20 megas menos no sé por qué el goku está por aquí dando vueltas para que vaya corriendo entonces no es muy muy eficaz después si me marca 180 megas yo cuando voy a descargar me descarga luego a 4 megas por segundo 3 megas por segundo 5 megas varía y debería descargar más rápido porque la consola es que no no me escoge más y usted diréis por qué algún motivo pues porque principalmente cuando se estaba fabricando la consola si salió en 2013 la consola ya estaba ya fabricándose unos años atrás 2010 2011 y en esa época a lo mejor no sé no se iba a pensar que actualmente un año después iba a ver pues fibra óptica en todas las casas iba a haber conexiones de 300 mega de 500 o más o bueno superando ya los 100 no se iba a pensar eso pasado unos 8 o 10 años desde que se empezó a fabricar y actualmente es que hay fallos de ese tipo no me coge toda la conexión que me tiene que coger la playstation 4 espero que la 5 lo solucione ¿vale? yo creo que esos dos puntos tienen que solucionar aparte que va a ser si más potente en fin muchas cosas pero esos problemas que arraiga a playstation 4 espero mi mercado está por aquí espero que lo solucionen y sea una consola más fluida y que si yo tengo me llega a 180 megas que me llegue a la consola 180 megas vamos a poner un poquito menos si queréis pero no que ahora hago un test me marca 50 hago otro 3 me marca 60 10 incluso hasta 10 megas digo como es posible lo con esto ordenado 180 megas 180 megas de subida y de bajada ambas digo esto no puede ser no puede ser la consola la tarjeta de red pues no va bien no va fina en playstation 4 así que chicos espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que estamos en el fin de playstation 4 y dentro de un año y medio tendremos ya en tiendas yo lo digo aquí ya ¿vale? que saldrá playstation 5 lo veremos en tiendas y como será ya aspectos físicos los mandos todo pues lo veremos dentro de un añito del próximo e3 de 2019 su precio pues tampoco se puede especular mucho pero yo calculo más o menos se le da como playstation 4 aproximadamente unos 400 euros aproximadamente de lo que más o menos podrá costar aproximadamente así que nada chicos espero que haya gustado este vídeo den su like que ayuda bastante hasta la próxima